El día 15 de octubre es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Es de conocimiento de todos ustedes de que la Gobernación tiene programas específicos, tiene una dirección, es la única en todo el país que tiene una dirección para las personas con discapacidad. Y el día jueves 12 de octubre queremos invitarlos a las 7 de la noche, porque vamos a reconocer a 70 empresas que están cumpliendo con la ley y además exceden en ese cumplimiento, contratando a estas personas para darles una oportunidad laboral, una oportunidad de dignidad y de trabajo. La Gobernación de Santa Cruz también, más del 5% de nuestro personal es personas con discapacidad, cumpliendo de esta manera con este sector tan vulnerable. Y esta semana, el lunes 16 de octubre, tendremos una misa de Acción de Gracia, una caminata de sensibilidad, un encuentro de personas con discapacidad, de trato lo deferente, un acto central de conmemoración a las 10 y media de la mañana del Día Nacional de las Personas, y la presentación de un número especial de personas con discapacidad en Casa de Gobierno, en la Basílica Menada de San Lorenzo y en la calle en Gaby y en el Coliseo Gilberto Pareja. Este acto del día jueves será en Casa de Gobierno en la Plaza 24 de septiembre, donde esperamos que la población esté muy atenta a esta acción que vamos a hacer con las empresas, porque queremos que se transmita a las demás empresas del departamento y que todas las personas con discapacidad tengan acceso al derecho laboral. La caminata sale de la Plaza 24 de septiembre hasta las interlecciones del Coliseo Gilberto Pareja. Bueno, la discapacidad afecta aproximadamente al 10% de las personas del departamento. Esto lo hemos estado viendo desde que se estaba trabajando y estábamos nosotros al lado de ellos cuando definían sus derechos del bono por discapacidad. Gracias.